No es descabellada, ¿no? No, creo que si se traslada a los lugares donde no hay casos sería interesante. Quiero volver un poco, ¿cómo nos cambió la vida a todos? A todos, a todos. A vos, a mí, al que está en casa. Nos ha cambiado la vida notablemente. Esto que acaban de hacer te demuestra que la afectividad entre la familia, que nos rompió el afecto, nos rompió el abrazo, nos rompió un montón de cosas, es muy emotivo realmente porque te marca claramente lo que está pasando en cada una de las casas de toda la República Argentina. Indudablemente a nosotros los médicos también nos cambió porque atendemos por Zoom, que te pierdes esa relación médico-paciente que es feo porque no podés tocar, no podés hablar. Las videoconsultas no es lo mismo, no es lo mismo para nada. Nosotros hacemos talleres para dejarte fumar por Zoom, que lo hacíamos presencial, entonces tenemos un grupo que mis hijos hacen talleres para dejar de fumar, me hiciste acordar a mis hijos que están haciendo talleres para dejar de fumar y lo tenés que hacer, no lo podés hacer presencial. Y creo que volviendo a lo que vos decías, volviendo ya al tema... Al tema, metiéndonos en el tema, nueva etapa de cuarentena en el peor momento, en el peor momento de la Argentina. ¿Me dejas? Atención, sí, todo lo que quieras, por favor. No sé si lo voy a marcar. Nosotros, fíjate, es sencillo como para poder desarrollarlo. Esta es la línea de cantidad de casos y esta es la línea de tiempo. Ponerle, la línea de tiempo. Empezamos en marzo. ¿Querés que me pare y te lo tenga como si fuera...? No, no, no. Sin ningún problema, mirá. ¿Puedes decir? Sí, sí, yo te hago de filmina. Vení, no, yo te... Hola, soy tu filmina, encantado. Mucho gusto, acá filmina. No, bueno. Con distanciamiento social, yo de un lado y vos del otro y vamos. Fíjate, esto es... Yo te lo tengo. Esto es, para que vos lo entiendas en casa, esto sería la cantidad de casos y esto serían los meses. Marzo, abril, mayo, para tener una idea. Fíjate, cuando empezamos, Gerardo, nosotros empezamos acá con pocos casos, pocos casos. Tres casos, cincuenta casos, veinte casos. Y la curva, esa famosa curva que todo el mundo te contaba, empezaba a subir, empezaba a agrandarse. Y llegamos acá, a este punto, en el punto máximo. Y Argentina está acá, en este momento. O sea, estamos justo antes del pico. Casi llegando al pico. Entonces, si vos te pones... Estamos en esta sensación. Acá nos dijeron, dijimos, quédate en casa, quédate en casa. Y acá estamos diciendo, podés salir de casa. En el momento más complejo. Más complejo, Gerardo. Por eso es lo que digo, bueno, estamos acá, en el pico, para salir de casa. Tenemos que lograr bajar, y todo desde casa. Imaginate que esta es tu casa, ¿no? Y vos, con una soga, empezaste a tirar desde tu casa, para que esta curva empiece a bajar. Quedándote en tu casa, esta curva empezó a bajar. Es feo, pero, el gráfico, pero es... Son gustos. Nosotros más tecnología no tenemos, así que nos parece precioso. Estamos a cinco minutos, además de hacer una subasta. En cualquier momento hacemos la subasta. Claro, pero empezaste a tirar desde tu casa, para que esto baje. La realidad es que si nosotros empezamos a bajar la curva, vamos a empezar... Acá le pegamos un martillazo, le pegamos un martillazo a la curva para que no suba. Y después te voy a explicar cómo no, hicimos la posibilidad de colapsar el sistema de salud. La realidad es que tenemos que llegar acá, para empezar a bailar. Bailar, ¿qué significa? Bailar entre la cantidad de contagios, que sean pocos, y no tengamos un rebrote. Sí, ahora... ¿Está muy feo? No, está hermoso, pero si querés volvemos a la mesa. Volvemos a la mesa. Aplazo para Tarraglione, dibujo en vivo. Señores, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren de un médico? Te la explica, te la dibuja, te la hace todo. Voy a algunas preguntas que son quizás de fondo. Quizás de fondo, sobre esta nueva etapa de la cuarentena. ¿Vos creés que... Vamos a empezar de atrás para adelante, ya que venimos del tema de los niños. ¿Vos creés que los niños que viven en regiones donde no hay casos de coronavirus, o donde realmente hay muy pocos, ¿están más cerca de volver a la escuela que los que viven en Capital y Buenos Aires? ¿O no hay escuela hasta que se arregla todo? Yo calculo que las escuelas en el interior del país, muy probablemente comiencen antes que en la Capital Federal. En la Argentina hay 850 niños que se contagiaron COVID-19. ¿Cuántos? 850, de los cuales todavía con COVID enfermos, 450. De los cuales 72 son bebés. 72 son bebés. Solo dos, para la tranquilidad de vos que estás en casa, si es mamá o papá, solo dos necesitaron terapia intensiva. Solo dos. Y ninguno falleció menores de 10, 18 años. Así que tenés que estar tranquilo. O sea, la tasa de mortalidad es cero. Para que estés tranquilo en casa, menores de 18 años. Uno solo se piensa que no se sabe si fue por COVID o por un accidente. Pero para tenerlo claro, y uno de 19 años que fue así hace muy poco, esta semana, que fue porque tenía una enfermedad concomitante que tenía HIV y tenía una meningitis. Pero para que vos estés en casa, la escuela, el colegio probablemente empiece en las provincias diferentes a la capital federal. Está segmentado el país, como dijo el presidente ayer. Por un lado tenemos que lo que es CABA y capital federal. Y por el otro lado tenemos el interior del país. Los niños contagian poco porque tienen menos carga viral. O sea, contagian poco, pero pueden contagiar. Entonces el hecho de que todavía no puedas ver a tu abuelo o a tus agentes queridas mayores, es porque los estás cuidando ellos. Es durísimo, es durísimo. Siempre cuento el caso de una persona que tengo enfrente de casa que ve a los nietos por la ventana. Es durísimo, es durísimo, Gerardo. ¿Cómo lo va a hacer duro? Es tremendo. Es durísimo, pero los ve por la ventana y con todos los cuidados. Los niños tienen esa característica. Un dato importante, un dato importante. No hay transmisión perinatal. ¿Qué quiere decir? Que si vos estás embarazada. ¿No hay? No hay. Y si contagiás COVID-19, no lo vas a transmitir a tu hijo. Perdón, es muy importante esto que lo aclares con esa seguridad, porque yo leí en un medio muy serio, que ahora no he venido a escarchar a nadie, pero lo leí con mucha atención y como el dato me sorprendió, y a su vez la nota subrayaba eso, me quedé especialmente leyendo el asunto. O sea, eso que leí no es así. O sea, una embarazada no le transmite. No le transmite, no hay evidencia en ningún lado, hasta el día de hoy, pero viste, esto cambia absolutamente, que pase de la madre al bebé. Y tampoco hay que, los pediatras, los neonatólogos y los trabajos que mostraron, tampoco hay transmisión cuando mamantás, para que vos te quedes tranquila. O sea, esto es importante decirlo porque es muy frecuente, porque el temor es, van a ir los chicos al colegio, se van a contagiar. Otro dato interesante es que cada vez la edad de contagio es más baja. Se está contagiando gente joven. Eso es importante porque vamos a impedir si hay inmunidad, que después te lo explico para saber si hay inmune o no. Sí, sí, o más tarde hacemos el consultorio, consultorio con todas las dudas. Es el mismo hashtag, la peña en casa. Hay muchas preguntas para encarar esta etapa, pero ¿se contagia a gente más joven? Se contagia a gente más joven. Y eso, de un punto de vista, o sea, para el que se contagia no, pero para ustedes es bueno. Para nosotros es bueno porque quiere decir que la tasa bajó a casi 39 años, los positivos, los positivos, porque aquí debe haber más contagiados. Y eso demostró que el virus está en la calle y está en la capital federal. Y como yo dije la semana pasada, salís a contagiarte. Así que si sos una persona que estás dentro del grupo de riesgo, tenés mucho cuidado si vas a salir, porque tenés que tener presente que te podés contagiar. Y es riesgoso. Del mismo modo, quiero decir algo ya a título personal. Ustedes saben que este programa apoyó el aislamiento y la cuarentena, incluso antes de que fuera un decreto presidencial, porque los médicos con los que hablábamos sugerían eso y cuando vinimos el primer...